Hola, me llamo Juan Pablo Caballero, tengo 15 años, practico rugby en la Universidad de San Juan. Empecé a jugar con 13 años y el sábado 2 de diciembre salimos campeones con mi división del torneo finalización M15. Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. El protagonista de hoy en Almateur, integra el equipo M15 de rugby de Universidad, que le ganó en la final del torneo local a alfiles por 25 a 15. Juan Pablo Caballero hace un balance de una campaña que terminó de la mejor manera. El desarrollo del campeonato que haría fue que, por ejemplo, a principio de año subimos mucho el nivel y luego lo bajamos un poco, pero al final subimos mucho el nivel y logramos salir campeones. Esto básicamente se dio no solo por el esfuerzo de los jugadores, sino también por el acompañamiento del staff, o sea, los entrenadores, el cuerpo técnico, los managers, el preparador físico, todo se dio por una sucesión de cosas en las que ellos nos apoyaron y nosotros también entrenamos mucho para que esto se diera. La verdad que fue un título muy buscado y nos lo merecíamos porque habíamos hecho un esfuerzo sobrehumano todo este año. Para mí tiene un valor sentimental muy importante, ya que lo necesitaba yo para mi vida. Para el segunda línea, esta temporada también fue especial, porque le significó disfrutar una decisión que tomó hace un par de años. Antes jugaba a la pelota en el club rufrano y la determinación que tuve para cambiar de deporte fue, por ejemplo, que a mi viejo siempre le gustó el rugby, a mí me gustó de muy pibe y siempre le tuve cariño y nunca me faltaron las ganas de practicarlo. Y bueno, se dio la ocasión y cambié y me encanta. Para el pibe de un metro ochenta de estatura, también hay aprendizajes de juego que despiertan una sonrisa. Un blooper que yo siempre tengo muy presente con mis compañeros fue que en un viaje a Paraná, entre ríos, mi capitán, Salvador Olmedo, realizó una jugada que no tenía que hacer en un lugar de la cancha que no debía ser, el Marc, y de ahí lo bajaron y le hicieron un try y bueno, quedó para la historia el error que tuvo y hoy en día lo tomamos con mucha gracia. Finalmente, el Rausino indicó sus objetivos deportivos y lo que influye el rugby en su vida. En lo deportivo lo podría diferenciar en corto plazo y largo plazo. En corto plazo te diría, por ejemplo, el año que viene seguir compitiendo en el máximo rendimiento en Cuyo y seguir esforzándome deportivamente en la vida, seguir creando y conservando el vínculo que tengo con mis compañeros, que más que compañeros son hermanos para mí. Y nada, y a largo plazo te diría, jugar en los Pumas o en algún seleccionado importante de la Unión Argentina de Rack. Y a mí el rugby me cambió la vida desde que lo probé, me fascina y es parte de mi vida y de mi corazón. Muchísimas gracias Juan Pablo Caballero por compartir tu historia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateu.